Música Nos encontramos hoy realizando una visita de seguimiento en la finca de Cítrico en Fuente Palmera. La finalidad de esta visita es saber cuáles han sido las sensaciones que están teniendo el agricultor con respecto a los resultados que estamos sacando desde la universidad y ahora mismo nos encontramos en fase de transferencia. La aplicación que se está desarrollando proporciona una recomendación de riego y lo que estamos es viendo cuál es la opinión que tienen los agricultores ahora mismo sobre esa información que se les pasa, la utilidad que tienen y ver principalmente los resultados que se están teniendo con esas planificaciones de riego que se están dando. Formamos parte del grupo operativo de la huella hídrica, de la huella del agua y estamos en el proceso ahora mismo de estudio y toma de datos. Nosotros ya estamos regando en función de los parámetros que nos envían a través de los sensores que han puesto y han colocado en nuestra finca para conocer las necesidades hídricas idóneas para nuestros árboles. Estar dentro del grupo de la huella hídrica nos aporta una optimización y un ahorro de nuestros insumos y nuestro agua y por supuesto no contaminar acuíferos y mantener a nuestros árboles con las necesidades hídricas justas porque estamos preveniéndoles de que nos pueda entrar cualquier enfermedad de tipo de raíz o por exceso de agua. El motivo de que yo esté aquí con el grupo de alumnos es que vinimos a hacer un viaje de visitas para conocer la forma en que produce la agricultura ecológica en España y particularmente en la provincia de Andalucía. Para nosotros ha sido muy interesante poder tener contacto con productores ecológicos y con las empresas que tienen estas certificaciones.